Tengo un boleto sin regreso hacia el olvido reservado A nombre del hombre que alguna vez te amó No llevo mucho en mi equipaje, voy liviano Pues solamente cargo un roto corazón Y cada estafa pegada a mi pasaporte Marca el espacio que aumenta entre los dos Voy navegando con mi brújula hacia el norte Y tu recuerdo va en opuesta dirección Buscando un beso que me sepa París Una figura como obra de arte Y en labios que pueda levantar mi sonrisa caída Una mirada que me ayude a olvidarte Una diosa de Atenas, una reina del Cairo Algo que dulce el sabor de lo amargo Como aquel beso que me diste en París Una aventura que me ayude a olvidarte Un día que iré Una aventura que me ayude a olvidarte Oh, 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 oh Juro que ya perdí la cuenta de kilómetros viajados No existe un mapa con mi localización Desde Toledo a Buenos Aires Y las viñas de Santiago Aún no he logrado encontrar un color que devuelva vida Como aurora boreales hoy me toca explorar por el mundo Viajar todavía seguiré buscando Buscando un beso que me sepa París Una figura como obra de arte Una figura como obra de arte Y en labios que pueda levantar mi sonrisa caída Una mirada que me ayude a olvidarte Una diosa de Atenas, una reina del Cairo Algo que dulce el sabor de lo amargo Como aquel beso que me diste en París Una aventura que me ayude a olvidarte A olvidarte Yeah Que me ayude Que me ayude a olvidarte Me ayude a olvidarte Yeah Es fin Bravo No hay invito Si va Buscando un beso que me sepa París Una figura como obra de arte Y en labios que pueda levantar mi sonrisa caída Una mirada que me ayude a olvidarte Una diosa de Atenas Una reina del Cairo Algo que dulce el sabor de lo amargo Como aquel beso que me diste en París Una aventura que me ayude a olvidarte A olvidarte Yeah Un Eb2 No hay invio a olvidarte Unael Unapi red Unapi Unapi con alguien Unapi de un amor Unapi 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 Gracias.